Saludamos a esta hora de la mañana con la presidenta del Comité de Ética de la Izquierda Democrática, la abogada, Carmen Paucar. Mi compañera, la magistra de Joana, comienza esta entrevista con usted en función o en cumplimiento a lo que dispone la normativa pertinente. Esto es la réplica, porque el día lunes último estuvo acá en los micrófonos de Caché Noticias y Opinión el señor Jaramillo, quien dio algunas explicaciones y también algunas consideraciones con las que, entiendo yo, no están de acuerdo o no están ceñidas al Código de Ética de la Izquierda Democrática. Usted, mi querida Joana. Gracias, economista. Muchísimas gracias, señora Paucar, por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. ¿Usted nos escucha bien? Muchas gracias, sí, se les escucha correctamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, la Izquierda Democrática resolvió el pasado 29 de marzo expulsar del partido al asambleísta Alejandro Jaramillo, ex coordinador de la bancada legislativa y presidente de la Comisión de Justicia. Como ya lo había dicho y recordado, el economista Cleber Chica lo tuvimos aquí en los micrófonos de Caché Noticias y Opinión el pasado lunes. Ahí dio un poco de detalles de lo que él sabía o lo que le habían dejado saber tras esta notificación de expulsión. Queremos conocer desde el Consejo de Ética cuáles fueron las razones para tomar esta decisión de expulsar al asambleísta Alejandro Jaramillo. Muchas gracias. El actual Consejo de Ética y Disciplina de Izquierda Democrática, deben conocer ustedes, está conformado por cinco vocales. Quienes están, somos gente prueba, somos gente profesional que sabemos del orden parlamentario. Y sí, hemos tomado la decisión de manera mayoritaria, porque hay un voto salvado. Básicamente, en este caso, hablamos del debido proceso que se ha seguido con el asambleísta Alejandro Jaramillo. Básicamente, nosotros recibimos el 3 de marzo, aquí tengo la denuncia del señor Eduardo Salazar, si ustedes lo pueden visibilizar, quien es un militante, incluso de los fundadores del Partido de Izquierda Democrática. El señor Eduardo Salazar emite el oficio, emite la denuncia al presidente del Partido de Izquierda Democrática. Incluso manifiesta que debemos proceder de acuerdo al estatuto y de acuerdo a las competencias que tiene el Consejo de Ética. Y así lo hemos hecho, siguiendo el debido proceso. Básicamente, lo hemos notificado, se ha realizado la audiencia. Y justamente, Magister, en esa audiencia, lo que había dicho el asambleísta Jaramillo, es que el denunciante, Eduardo Salazar, había negado que él había puesto la demanda para la expulsión de Jaramillo. ¿Qué pasó? A ver, en la audiencia, antes de la audiencia, deben saber esto, la ciudadanía, dos, tres, cuatro veces se pospuso la audiencia. Bueno, argumentando... ¿Por qué se pospuso? En dos ocasiones nos cambiaron de abogados. Obviamente que debía nuevamente conocer el experiente. Bueno, se le han dado las oportunidades. Ese es el debido proceso, obviamente. Nosotros estamos apegados al debido proceso, apegados a las normas constitucionales. Y obviamente lo que dice nuestro estatuto, garantizando en todo momento su derecho a la defensa. El señor Jaramillo cambió, vuelvo y repito, en repetidas ocasiones. Con argumentos, sin argumentos, pero lo cambió. Otra cosa, el momento de la audiencia, el abogado del señor Jaramillo, en lugar de defenderse, se dedicó a incidentar. Renunció además a la práctica de las pruebas. Había solicitado a Alejandro Jaramillo testigos, siete testigos, es decir, asambleístas que iban a comparecer. Y le dio la oportunidad solamente a Joana Moreira, a la asambleísta. De igual manera, en este caso, quizás solo fue a incidentar. Se dedicó a desconocer lo actuado por el Consejo de Ética. Incluso se dedicaron a contradecir las pruebas que el Consejo de Ética estaba presentando. Entonces, de esta manera procedieron y nosotros nos apegamos en el estatuto para tomar esta decisión. Ahora, el asambleísta Jaramillo dijo que presentó una apelación y esta apelación fue aceptada y quedaría entonces la decisión de expulsión suspendida. ¿Esto es así? Así es. El Consejo de Ética básicamente ha cumplido con todos los procesos. Y luego nosotros tenemos la potestad de comunicar dentro de las 48 horas al Tribunal Contencioso Electoral, donde al momento se encuentra este proceso. Aquí está, nosotros estamos apegados al estatuto, no nos estamos inventando nada. Al contrario, estamos siguiendo muy tinosamente estrictos y apegados al debido proceso. Se ha cumplido todos los pasos. Eso quiere decir que el asambleísta Jaramillo sigue siendo asambleísta por la izquierda democrática, ¿verdad? Hasta que el contencioso electoral lo determine. Ahora, ya que estamos aquí conversando en Caché Noticias y Opinión, nos genera una duda y que yo se lo había preguntado al asambleísta Jaramillo. En este momento, bueno, ustedes habían decidido bajo todos los procesos y siguiendo el reglamento, como usted lo ha establecido y lo ha leído en esta ocasión, para la expulsión al asambleísta Jaramillo. ¿Qué investigaciones dentro del Consejo de Ética y Disciplina de la Izquierda Democrática se están siguiendo en contra de Javier Herbas, luego de las denuncias del presidente de la República, Guillermo Lazo, sobre pedir favores personales a cambio de votos de la bancada? Bueno, frente a esto deben saber que inmediatamente frente a las declaraciones que lo hizo el señor presidente Guillermo Lazo, lógicamente que causó revuelo, pero inmediatamente llamamos al Consejo de Ética, no solamente a Javier Herbas, también al señor presidente, al economista Guillermo Herrera. Ahora, comparecieron, básicamente estamos para pedir información de qué es lo que pasaba a nivel del partido, qué es lo que está sucediendo con su reputación, con su honor, a lo cual supo manifestar que eso está por comprobarse. Hasta el momento, esas acusaciones son meramente especulaciones. En caso de llegarse a comprobar alguna irregularidad, tenga la seguridad que llamaremos al compañero Javier Herbas ante el Consejo de Ética y Disciplina. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado nada. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 47 minutos. Estamos dialogando con la Magíster Carmen Paucar, ella es la presidenta del Comité de Ética o del Consejo de Ética de la Izquierda Democrática. A ver, Magíster, el Partido de la Izquierda Democrática, como usted conoce, como los ciudadanos ecuatorianos conocemos, ya tiene dos etapas. La primera etapa, la que lideró muchísimos años y creó el doctor Borjala, el doctor Rodrigo Borjala. Y la segunda etapa, un adormecimiento de la Izquierda Democrática y luego un resurgimiento del mismo partido y usted debe estar integrando y está integrando este resurgimiento de la Izquierda Democrática. Pero este partido, en la primera etapa, fue muy disciplinado, por así decirlo. Orgánico también. Pero ahora a la sociedad le ha sorprendido que sus integrantes, de alguna manera, andan en líneas paralelas. Herbas, por un lado, Jarabillo, por otro lado, Vilma Andrade, por otro lado, y así sucesivamente. ¿Cómo está reagrupándose, cómo se está reordenando el Partido de la Izquierda Democrática? Porque tiene buena presencia en la Asamblea Nacional y, así mismo, como la presencia es buena, me refiero al número, también se está notando que no hay una sinergia entre sus miembros. ¿Qué está haciendo el partido para, no sé, mejorar o restablecer ese partido que siempre fue ordenado? Como Consejo de Ética, hemos llamado no solamente al asambleísta Alejandro Jaramillo, hemos llamado la atención a todos los asambleístas, a todo el bloque de Izquierda Democrática, justamente por estas circunstancias que lo manifiesta usted. De alguna manera, uno, dos asambleístas, tres, incluso tenemos algunos procesos pendientes por evacuar, que se desprenden o quieren separarse de la línea política. Una vez que llegaron por Izquierda Democrática, quieren conocer el liderazgo que tiene Javier Herbas. Sin embargo, estamos ese llamado de atención a reconocer el potencial y, más que todo, a trabajar en bien del país, siendo recíprocos con nuestros mandantes. Hay falencias en todo partido, en toda… Eso es la democracia, las fallas que quizá en su momento Izquierda Democrática ha tenido. Por ejemplo, el caso de Bellas Jiménez, recordarán ustedes que al iniciar sus gestiones tuvimos que proceder como Consejo de Ética. Es una muestra de depuración, es una muestra de corregir los errores, del llamado de atención a todos quienes ostentan al momento como autoridades, a todos quienes aspiran ser nuestras próximas autoridades, y a los mismos militantes. Es decir, que el Partido Izquierda Democrática no es como cualquier colectivo, no es como cualquier movimiento, es un partido de masas, donde somos respetuosos, donde somos demócratas, donde somos socialdemócratas, y más que todo, siempre estamos en ese trabajo. Es decir, no somos populistas, no somos clientelares, somos gente de trabajo. Obviamente, que en todo, a él antes y el después se ha marcado por gente que ha liderado en bien y en mal. En este nuevo resurgir, como usted lo manifiesta, se está dando la oportunidad a los jóvenes, se están haciendo nuevas innovaciones, el trabajo político en territorio, y eso hay que reconocer. ¿Quién lo está haciendo? Todos. Lo manifiestan la gente que le encanta el trabajo que viene haciendo Javier Herbas. quienes estamos de igual manera comprometidos como actualmente como autoridades, tenemos ese gran reto, enderezar el mal llamado nombre del político, entre comillas, porque la verdadera política es de servicio. La verdadera política es trabajar para nuestros colectivos. Y eso es lo que estamos. Es decir, estamos dando una lección, estamos frenando tantos actos de corrupción que se han venido dando en estos años. Y eso lo reconoce no la gente, no la gente solo de nuestro partido, sino de los otros partidos. Y eso nos da una muestra de que estamos alineados. Es decir, que estamos, obviamente tenemos que depurar, tenemos que llamar a la unidad, pero esa unidad férrea que necesitamos, siendo transparentes, siendo responsables, cumpliendo los estatutos. Si nosotros, las personas que son de izquierda democrática, saben que ingresan a este partido, obviamente que estamos cobijados por un estatuto. Tenemos nuestras propias normas, tenemos nuestros propios principios, tenemos nuestros propios lineamientos que cumplir. Es decir, tenemos deberes y obligaciones. Las siete de la mañana, cincuenta y tres minutos. Aquí hay un detalle, Ballester Paucar. El presidente de la República, don Guillermo Blasso Mendoza, afirmó que el señor ingeniero Herbas no ha cumplido o no cumple con el servicio de rentas internas. Pongámoslo así. Pero usted, que es miembro del partido Izquierda Democrática, nos puede decir, usted ha dicho ahora mismo que el señor Javier Herbas hoy es un referente en la izquierda democrática. Un referente por los resultados de las últimas elecciones. Sin duda. Es decir, ustedes, en la izquierda democrática, ven que Javier Herbas los está representando desde el punto de vista del partido de Izquierda Democrática ante la sociedad ecuatoriana. La pregunta, ¿qué ha hecho o qué han hecho ustedes para respaldar a Javier Herbas en esas declaraciones que son de dominio público contra el señor Herbas por parte del presidente de la República? Justamente nosotros, inmediatamente conociendo las irregularidades, las supuestas irregularidades que se les están, las infracciones supuestas que ha cometido Javier Herbas, como partido orgánico somos muy respetuosos en cumplir y hacer cumplir los principios doctrinarios y las normas estatutarias del partido. De comprobarse cualquier anomalía, cualquier irregularidad que Javier Herbas esté incurriendo, nosotros como Consejo de Ética y Disciplina de oficio iniciaremos el debido proceso para Javier Herbas. Javier Herbas es otro militante, es como cualquier otro militante de Izquierda Democrática. El hecho de que sea nuestro máximo líder no está exento de cualquier observancia del Consejo de Ética, téngalo por seguro. En el evento o en el escenario que el SRI diga señor Herbas usted ha cumplido con todo, ¿cuál va a ser la reacción de Izquierda Democrática frente a las declaraciones del presidente de la República? Ahí no solo le compete al Consejo de Ética, son otras instancias muy diferentes que tendrán que juzgar lo que ha prevalecado el señor presidente. No podemos lanzar dardos, no podemos lanzar lodo y luego no podemos lanzar piedras y luego esconder la mano. Tenemos que ser responsables con nuestras versiones, con lo que decimos en los medios y mucho más a sabiendas de que no solo es a nivel del país porque estas son noticias a nivel mundial. ¿Cómo está quedando en entredicho la democracia? ¿Cómo está quedando en entredicho el accionar de los políticos de nuestro país? Ojo, necesita un cambio radical la sociedad ecuatoriana en recuperar el buen nombre de un político y eso es tarea de todos, no solo de izquierda democrática, absolutamente de todos los partidos políticos, movimientos que pretendan en las próximas elecciones enviar nuevos candidatos o candidatos a las diferentes dignidades, tanto a las prefecturas, a las alcaldías, a las concejalías, igual a las juntas parroquiales. Necesitamos hacer un trabajo de hormiga para recuperar el nombre de un buen político. Son las siete horas y 58 minutos para terminar este diálogo con usted, Magíster Carmen Paukar, miembro de la Izquierda Democrática, le consulto, ¿no? Ante los acontecimientos que son de dominio público dentro de el Pleno de la Asamblea Nacional y donde está precisamente también siendo protagonista la Izquierda Democrática. ¿Qué decisión han tomado ustedes de última hora ante esta circunstancia o ante esta coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional? Hay situaciones bastante complejas que se han venido dando en la Asamblea, no solamente de la bancada de Izquierda Democrática. No voy a hablar de lo que sucede con Pache Kubutik ni con los otros partidos, incluso con la señora presidenta de la Asamblea. Voy a hablar específicamente del partido nuestro, de la bancada Izquierda Democrática. Debemos, la bancada de Izquierda Democrática se debe a los lineamientos. En la bancada consensúan, se sustancian, se fundamentan y toman decisiones, decisiones que van y deben ser respetuosos, decisiones que vienen del jefe de bancada, del presidente del partido y de los mismos con el criterio demócrata que cada uno de los asambleístas lo da. llegan a un consenso y van a las votaciones. Nosotros como consejo de disciplina los hemos llamado absolutamente a todos los asambleístas para que comparezcan, para que hablen el mismo lenguaje, para que el llamado a la unidad, el llamado a hacer un trabajo. y cuál es el lenguaje que han instruido permítanme el término frente a esta circunstancia repito que atraviesa la asamblea nacional. Primero el lenguaje de unidad, segundo el lenguaje de que el trabajo tiene que ser responsable, tercero un trabajo de fortalecimiento y de dignidad a las funciones que se les fue encomendado como padres de la patria. Y lo que están pensando los oyentes de Caché Noticias, la izquierda democrática apoya o no a la actual presidenta de la Asamblea Nacional. Esa decisión lo toman en la bancada, yo respondo de todo el accionar del Consejo de Ética. Bueno, no coinciden entonces sus expresiones porque dijo que ustedes hacen un consenso y llevan el mismo lenguaje y lamentablemente usted no está enterada de ese lenguaje. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, mi estimada Ballista de Carmen Paucar. Así es la política, así es la política. Le agradecemos por estar con nosotros aquí en Caché Noticias de Opinión y espero que este medio de comunicación haya cumplido con lo que dice la normativa. Es la presencia suya ante las declaraciones del señor Jaramillo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Un buen día. Un buen día. Gracias. 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 Gracias.